Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Tester, Jem Jem, gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores soldados, todo eso es gracias a ustedes, a todos los soldados de este canal. Si no estás suscrito, suscríbete soldado y activa la campanita de notificaciones, con eso me estarías ayudando a llegar a los 100.000 suscriptores antes de que se termine el año y estaré eternamente agradecido contigo crack. El día de hoy te mostraré la configuración de mi sensibilidad. Han habido muchos soldados de este canal que me han preguntado que si también había tenido problemas con la sensibilidad después de la nueva actualización. La respuesta es sí. Comencé con unos pequeños problemas de puntería. No podía apuntar y mover exactamente la mira hacia mi objetivo y eso hacía que mis disparos no eran tan precisos. Y el otro problema estaba en los giros de la cámara. Había un pequeño descontrol en mi movilidad. Es importante saber que la sensibilidad es la parte fundamental para conseguir una buena puntería y una buena movilidad. Y cualquier opción entre estas que no esté muy bien configurada puede afectar seriamente tu jugabilidad. Aclaro, después de cada actualización completa, en algunos dispositivos la sensibilidad sufre algunos cambios y también hay dispositivos donde la sensibilidad no se mueve para nada. Por esta razón, quiero compartirles mi sensibilidad del iPad y del celular. No explicaré la función de cada opción, ya que ya tengo video en el canal donde hablo de eso. Y también es importante saber que la sensibilidad depende de cada dispositivo. Y mi sensibilidad te puede no servir, pero podrías usarlo como ejemplo para configurar el tuyo. Comencemos cracks. Modo de rotación. La opción que yo uso es aceleración de velocidad, para que los giros de la cámara se hagan mucho más rápido, dependiendo qué tan rápido se deslice el dedo en la pantalla. Valor de aceleración lo tengo en 237. Sensibilidad de cámara. Sensibilidad de punto rojo y sensibilidad holográfica. Lo tengo en 80. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 87. Sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 135. Sensibilidad de giro vertical lo tengo en 135. Aquí el cambio no fue tanto, pero esas pequeñas cantidades que agregué de más hicieron una gran diferencia en mi jugabilidad. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad de punto rojo y sensibilidad holográfica. Lo tengo en 110. Sensibilidad de apuntado lo tengo en 105. Sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 115. Sensibilidad de giro vertical lo tengo en 115. Si quieres probar mi sensibilidad del iPad, te sugiero que guardes el tuyo primero. Por si no te llega a funcionar el mío, podrás volver con facilidad al tuyo. A continuación te mostraré la sensibilidad que uso en celular. Puedes copiarla si quieres. La sensibilidad del celular es totalmente diferente al del iPad. Las cantidades de cada opción son totalmente diferentes. Debes tener en cuenta que no es solo subir la cantidad de cada opción. Muchos cometen el error de aumentar la sensibilidad a números exagerados. Piensan que haciendo eso serán más rápidos de lo normal. En parte sí tienen razón. Los giros serán más rápido. Pero ¿de qué sirve girar rápido si al final no logras asestar ni un disparo? O peor aún, que tus movimientos estén completamente descontrolados por más rápido que seas. No solo se trata de moverse rápido y disparar rápido. Se trata de moverse con mucha precisión en cada acción que realices. Los códigos de ambas sensibilidades lo encontrarás en el comentario fijado. Si te quedas a ver el video hasta el final, me estarías ayudando mucho. Que no se te olvide suscribirte crack y compartir el video. Hasta luego. ¡Ah! $$$%& ¡Suscríbete al canal! 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 K-9 unit incoming.